Gracias. Entonces, vamos a compartir el modo de presentación. Ahí está. Ya, muchachos. Entonces, la clase del día de hoy está asociada a fricción y lubricación. Algo que hemos ido hablando durante el transcurso de este semestre, si se dan cuenta cuando hablamos de los mecanismos de desgaste, como aberración, adhesión. Igual hacemos la referencia a la necesidad de lubricar ciertas partes y del efecto de la fricción. Pero no lo hemos hablado directamente. Ahora ya vamos a tratar el tema directamente. Entonces, la idea de esta etapa de la clase es poder comprender los efectos que provocan la fricción en los elementos y componentes de diversos equipos mineros y la técnica usada para mitigar los efectos. Entonces, tengo la fricción que me va a generar un desgaste acelerado de nuestro equipo. Va a llevar a que un elemento, por ejemplo, este es su proceso de trabajo constante a través del tiempo. Entonces, aquí va a estar el desgaste. Este gráfico se utiliza mucho para describir las tareas de mantenimiento preventiva y predictiva. Por ejemplo, cuando uno tiene un componente, sea un filtro, sea un eje, un rodamiento, una manguera, independiente del equipo y del componente, este componente a través del tiempo empieza a tener un desgaste. Y llega un momento en que el desgaste es acelerado. Y es tanto el desgaste que este desgaste termina generando una falla. Después lo que se hace, normalmente, se cambia y se pone uno nuevo. Ese componente va a tener una tendencia similar a la anterior, pero no tiene por qué fallar el mismo periodo. No tiene por qué fallar en el mismo periodo y tiene una falla dos. Y si sigo así, cada vez que genero un nuevo elemento, estos equipos o componentes van a tender a fallar en un tiempo en un tiempo, que no podemos decir que va a ser el tiempo igual para toda la vida del equipo. O sea, este componente que lo voy a usar dentro del equipo, por ejemplo, el filtro, que lo voy a usar dentro del equipo, no significa que este filtro, que lo voy a ir rotando, voy a ir cambiando, que los filtros siempre van a fallar, por ejemplo, las 5.000 horas. El equipo que tengo acá probablemente me va a durar unas 100.000 horas de trabajo sin ningún problema, pero los componentes los voy a tener que ir renovando, los voy a tener que ir cambiando. Entonces, cuando ocurre esto en un equipo, ocurre esta falla, F1, F2, F3, por ejemplo, F3, pudo haber ocurrido a las 5.200 horas, F1 ocurrió a las 5.800 horas, y F2 ocurrió a las 6.400 horas. Lamentablemente, nuestro equipo, cuando fallan, dependiendo el contexto operacional, dependiendo la realidad de cada empresa, muchas veces estos equipos, al fallar, generan mucha pérdida económica, no solamente por el costo de reparar esa falla, sino que por las horas que va a estar detenido el equipo. Es más, la minería muchas veces, más que el equipo me genere pérdida económica porque tengo que gastar en reparar una falla, es el tiempo que lo tengo indisponible. Una hora de un equipo, por ejemplo, una hora de un camión de alto tonelaje, como promedio puede ser entre 7 a 10 millones de pesos. Y la reparación, muchachos, muchas veces, la desarrollamos en 40 minutos, y en la reparación, el costo del elemento, no sé, habrá salido de unas 400.000 pesos, pero esos 40 minutos, si lo llevamos a la pérdida que estuvo el equipo detenido y no produciendo, y eso lo llevó a un camión, un camión de una flota, por ejemplo, de 30 camiones, imagínense una pala mecánica, o imagínense el chancador primario, que tenga unas fallas. Entonces, hoy en día la industria, y no hoy en día, hace bastante tiempo, lleva el desgaste de su equipo, pero controladísimo. Y hace mucho tiempo, más o menos después del término de la Segunda Guerra Mundial, hubo varios estudios que decían, oye, pero nos damos cuenta que algunos componentes podemos seguir el ciclo de vida, y nos damos cuenta de que tienen una especie como de campana de Gauss. Y justamente aquí, es donde se da la mayor cantidad de fallas, en esta campana de Gauss que le estoy dibujando acá. Y empezaron a notar que la mayor cantidad de fallas se daba en un tiempo determinado. Por ejemplo, los rodamientos, por ejemplo, los filtros, y pensaron, oye, ¿por qué esperar a que falle? Más todo en ese tratón, en temáticas de los mismos equipos de la Armada, sobre todo la Armada Norteamericana, también estuvo trabajando en esta temática, la NASA, o sea, una falla, no era que el equipo se me iba a detener, y nada más, era que la nave no iba a llegar al espacio, que el buque no iba a poder disparar, y por ende ya eran miedos humanas que se veían ahí, y decidieron entonces decir, oye, busquemos entonces un periodo en donde sí valga la pena hacer un cambio. Entonces dijeron, mira, nuestros componentes nunca han fallado antes de las 4.000 horas. Y la probabilidad de falla a las 4.000 horas es de 0,08%, o sea, la nada misma. Por lo mismo, cuando uno compra algunos equipos o componentes, te dice más o menos la vida útil que van a tener estos elementos y cada cuánto hay que cambiarlo, porque se llevó el estudio del desgaste, de este desgaste de estos componentes. Ahora, muchas empresas que dicen, oye, pero si a mí se me detiene este equipo, yo tengo otro de respaldo, por ende, no es tan necesario que yo esté haciendo mantenimiento preventivo, porque este es un mantenimiento preventivo. A las 4.000 horas nosotros vamos a cambiar ese componente, pero lo que dicen otras empresas, oye, mira, tú tienes 4.000 horas de uso y vas a tomar ese elemento, ese componente que está en buen funcionamiento y tú lo vas a sacar y muchos de ellos lo vas a tener que botar a la basura, un filtro, ya no lo vas a poder limpiar, sino que a la basura. Y por consiguiente, mira todo el tiempo, ¿ya? Yo me puedo poner en este escenario, me puedo poner en el escenario en donde el componente estuvo funcionando hasta las 6.400 horas, o sea, pudo haber estado funcionando 2.000 horas más sin ningún problema. ¿Y tú qué decidiste como empresa? Votarlo y cambiarlo. Entonces, muchas empresas dicen, mira, para mí, yo prefiero trabajar en un mantenimiento correctivo, o sea, voy a esperar la falla y voy a reparar. ¿Ya? Ahora, sé más o menos cuándo podría fallar y por ende lo que sí voy a tener van a ser muchos repuestos en mi bodega, ¿no? Porque tengo que estar atento que puede fallar en cualquier instante, ¿no? Y en un mantenimiento preventivo, como yo ya sé cuándo voy a cambiar ese componente, yo no tengo por qué llenarme de repuestos en bodega, sino que como voy a planificar y programar esta actividad, es como cuando ustedes hacen las paradas de planta en las minerías, ¿ya? Las minerías hacen paradas de planta y ahí intervienen casi todos los equipos, ¿ya? Mediante mantenimiento preventivo, les cambian filtro, les cambian rodamiento, eje, manguera, hacen todo lo necesario para darle una nueva vida a su planta y esas paradas de planta en algunos lados duran desde 30 días, 15 días, ¿ya? tres semanas, es bien variable, ¿ya? Entonces, vale, vale entender de esta importancia el mantenimiento preventivo, porque el mantenimiento preventivo tiene más o menos a raya que el equipo vaya a fallar de forma imprevista, pero también hay otra empresa que por experiencia dice, mira, el desgaste dada por la fricción de este rodamiento, de este elemento, yo ya sé más o menos cuándo podría fallar, pero por ende voy a esperar a que falle y así ocupo el equipo hasta el final, ¿ya? Ahora, lo que es la fricción me va generando esa, ese desgaste, ¿ya? Los aceites, muchachos, también, los aceites también tienen el problema de que tienen un periodo de una vida útil, ¿ya? Cuando uno compra un aceite, ya te dicen, mira, este aceite tiene cierta vida útil, ¿ya? tantos kilómetros, ¿ya? Dice, mira, este aceite te sale 70 mil pesos los, el galón, ¿ya? Pero te rinde 15 kilómetros, 15 mil kilómetros, este otro te cuesta 55 mil pesos, pero te llega a 8 mil kilómetros no más, o sea, y uno puede decir, mire, voy a pagar más ahora, pero voy a tener una mayor vida útil de mi aceite, que el aceite va en función de mitigar los efectos que va a provocar la fricción, pero, ¿por qué se lo hago asociado a todo esto? Porque siempre uno tiene que hacer el cálculo asociado a la, a los costos, ¿ya? porque sería muy, muy sencillo decir, ¿no? Hay que aplicar lubricante a todos los sistemas, ¿ya? Y ponga lo que sea necesario y la mejor marca y no, pues tengo que hacer una evaluación de costos, tengo que ver qué tan rentable es una marca contra otra, ¿ya? Y tengo que evaluarla tanto técnica como económicamente, porque si lo evaluamos económicamente vamos a tener un grave problema en la parte de la viscosidad, por ejemplo, que es lo que vamos a ir viendo durante esta jornada. Entonces, la lubricación en sí es una actividad que es vital, ¿ya? que requieren nuestras máquinas, porque así yo puedo extender esta vida útil que les mostré anteriormente de los componentes, ¿ya? Ya no va a fallar a 5200, si yo me encargo de una buena lubricación, puedo hacer extender esta vida útil y puedo llegar a las 8000 horas sin ningún problema, ¿ya? Como ejemplo, algunos obviamente van a ser en kilómetros y otros muchas más horas, ¿ya? Entonces, esta actividad de lubricar, de lubricar, ¿ya? es vital para las máquinas y equipos mecánicos para que puedan cumplir su propósito de forma eficiente, ¿ya? Y durante toda la vida útil, aquí estoy hablando de la vida útil propiamente tal de la máquina, del camión, del chancador, si nosotros no lubricamos de buena manera un camión de alto tonelaje, ¿ya? Esas fallas van a ser constantes y otro tema que van a poder generar otras fallas catastróficas, ¿ya? La falta de lubricación de un punto podría hacer que se fracturara, que se agribara algún elemento y eso conllevaría que se fracturara la estructura, ¿ya? Y al fracturarse la estructura podría cortar un eje y ahí ya no estamos hablando de oye, el problema de habernos ahorrado ya mensualmente 200 mil dólares en combustible y ahora acabo de destrozar dos equipos por falta de lubricación y cada para de esas son más de dos millones de dólares, ¿ya? Entonces tenemos que siempre analizarlo desde el punto de vista económico también. La lubricación requiere de actividades específicas que deben ser desarrolladas por un lubricador, ¿ya? ¿Qué es lo que hace un lubricador en una planta por ejemplo? ¿ya? En una planta, en una empresa, en una industria, ¿ya? Eh lo normal es ir revisando los niveles de depósito de lubricante en las máquinas. Cada cada depósito probablemente va a tener una una mirilla, ¿ya? En donde aquí va a va a haber alguna flechita del máximo y el mínimo. Eh tema importante esto porque donde está la marca nuestro lubricador tiene que estar constantemente revisando de que mi equipo no quede ¿ya? con un nivel más bajo de lo recomendado. y lo bueno que hoy en día los equipos vienen con estas mirillas porque antiguamente había que abrir mirar o meter algún elemento para ver hasta dónde llegaba el nivel ¿ya? Eso significaba que tú metías una varilla que probablemente estaba con algún polvo entrabas contaminante a tu sistema ¿ya? Entonces hoy en día la mayoría tiene estas mirillas para ver y obviamente que si es que está en un nivel bajo la idea es rellenar los depósitos con lubricante cuando esto lo requiere ¿no? Ahora no perderse porque los lubricadores muchas veces van rotando tampoco es una actividad de que vas a tener quizá a un trabajador ahí ¿ya? que lleve 20 años en esa actividad se van rotando como la primera actividad que va a ir a desarrollar alguien que va a ser contratado en una industria ¿ya? Entonces nosotros no podemos dejar que este lubricador uno le diga ya usted tiene que ir a lubricar y si falta el lubricante rellene no, uno tiene que entregarle una orden de trabajo ¿ya? con procedimiento y en esa orden de trabajo usted le tiene que decir qué tipo de lubricante tiene que usar ¿ya? cuál es la dosificación máxima ¿ya? que tiene que dejar en cada punto ¿ya? o rellenar hasta el máximo pero hacer harto hincapié en el el tipo de lubricante ¿ya? todo, todo, todo el código todo lo necesario ¿ya? también van a realizar recambios de lubricante según programa de lubricación a él le va a llegar un programa y le van a decir oye a este equipo hay que hacerle un cambio de aceite ¿ya? porque ya no me sirve rellenar ya no me sirve rellenar con aceite sino que ya el aceite llegó a su se le va haciendo muestras constantes de aceite como lo vimos el día lunes pasado ¿ya? se le hacen pruebas constantes de aceite y ahí te va a decir mira el aceite ya no tiene la capacidad para poder seguir desarrollando esta película lubricante que es requerida para el desarrollo ¿ya? de una de un trabajo eficiente de tu equipo ¿ya? por lo mismo hay que hacer un cambio de todo el aceite entonces ahí se va a algún punto más bajo de todo el sistema ¿ya? se abre ahí un taponcito ¿ya? es como cuando llevan los automóviles a la vulcanización la dejan en un pozo hay un viejito que destapa el tapón ¿ya? y empieza a caer el aceite ¿ya? asociado a una pregunta que me hizo en algún momento no sé si doña Carla o Paulina ¿ya? ¿qué pasa con ese aceite? ese aceite ya se se hace todo un trámite de 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 tratamiento de riles ¿ya? en donde normalmente la empresa se despreocupa y contrata a una empresa externa que viene a hacer este tratamiento hoy en día también según algunas leyes asociadas al al reciclaje a la sustentación ¿el biodiesel también por eso o no? biodiesel el biodiesel pero el biodiesel lo hacen con producto vegetal o animal ¿ya? el el aceite muchachos lo lo malo del aceite es que dentro cuando llega el petróleo a una refinería ¿ya? se van haciendo diferentes tratamientos al petróleo con presión con temperatura y se van separando y van sacando por ejemplo desde el combustible que van a usar para la aeronave para los aviones que es uno de muy buena calidad ¿ya? después sacan un petróleo del petróleo este que llega sacan para el combustible que se usa en los automóviles luego sacan un petróleo que se usa mucho para los buques ¿ya? que es un petróleo pesado sin mucho trabajo y lo que queda al final ¿ya? ese se usa como aceite ¿ya? y se le agregan uno aditivo ¿ya? y en fin es como lo último que quedó ¿ya? de todo ese proceso ¿ya? quieras o no pero hay leyes que se están están implementando que las empresas proveedoras de aceite se tengan que hacer cargo también responsablemente de toda la venta del producto y dónde va a terminar su producto ¿ya? porque ellos muchas veces venden nuevas y cada uno alguien capacito que alguien lo vaya y lo vaya a tirar al desagüe lo tire por el WC ¿ya? no va a faltar alguien entonces se están tratando de ponerle un poquito más más dura en ese ámbito ¿ya? ahora en en la minería muchachos se hace mucho trabajo de diálisis ¿ya? se le hace una diálisis al al aceite ¿ya? para darle una una vida útil más larga al aceite el aceite a lo mejor va a tener 8000 horas sí 8000 horas de de vida útil ¿ya? pero si la empresa ¿ya? eh le realiza diálisis puede llegar ese aceite a durar 10.000 horas y no estamos hablando muchachos de estas botellitas que le había hablado anteriormente que costaban no sé los 50.000 pesos el galón ¿ya? o o más barato en algunos casos pero por ejemplo unos 8000 pesos el litro ¿ya? pero en en equipos que tienen más de 800 litros ¿ya? es mucha pérdida de un aceite ¿ya? si es que voy a voy a decir no lo cambiamos no más entonces trato de que ese aceite me dure más tiempo para ahorrarme esos cambios ¿ya? no es lo mismo si yo digo eh que el aceite me dura 8000 que es 10.000 ¿ya? aquí ya me está durando tres meses más y a lo largo de toda la vida útil que tiene su equipo significa que si yo lo hubiese hecho con 8000 probablemente hubiese tenido que cambiar durante toda su vida útil 50 veces en cambio con esto no tengo que cambiar solamente 40 veces hay un ahorro completamente y un ahorro de varios millones ¿ya? de varios millones y y probablemente con toda la flota que tengo de camiones no estoy hablando de millones de pesos no estoy hablando de millones de dólares entonces es es rentable desarrollar diálisis y es lo mismo el el sistema es la misma manera se trabaja de la misma manera que cuando las personas tienen problemas en los riñones se tienen que dializar esto es exactamente lo mismo ¿ya? se pasa se entra una sonda ¿ya? se va saca se va succionando el aceite se pasan por unos filtros externos ¿ya? bastante potentes y se va sacando el aceite más limpio nuevamente al estanque y estamos en un proceso y esto dura lo que dura probablemente la mantención ¿ya? el equipo viene por mantención preventiva por ejemplo a las 125 horas tiene una mantención preventiva esa mantención preventiva dura 3 horas ¿ya? después este equipo tiene que venir a las 500 horas ¿ya? obviamente que también todo el múltiplo de esto también viene ¿ya? pero a las 500 horas ¿ya? se le agregan más actividades aparte de las de las actividades de las 125 horas se le agregan otras actividades y por eso esta dura más dura 5 horas ¿no? porque además de estar haciendo las tareas de las 125 horas que son actividades propias de limpieza de inspección de ajuste de apriete de pernos se está por mientras se conecta al estanque y se hace la diálisis a las 50 a las 50 horas el equipo no solamente tiene que venir por la inspección por la limpieza por los aprietes sino que también viene por algún cambio de alguna placa electrónica ¿ya? viene el periodo donde te van a cambiar los injectores de aceite de grasa ¿ya? hay una hay una hay un diagnóstico a los motores ¿ya? etcétera por ende después de las 500 horas viene hay que traer el equipo a las 725 no a las 625 y así nuevamente hasta que llega a las 1000 horas en las 1000 horas tengo que hacer todas las tareas que corresponden a las 125 horas las tareas que corresponden a las 500 horas y agrego otras tareas que son propias de las 1000 horas que son tareas más complejas ¿ya? y probablemente hay que cambiar algún elemento hay que hacer un muestreo etcétera y se van sumando más tareas pero en todas esas detenciones ¿cómo no aprovechar de hacerle una diálise al aceite? ¿ya? a lo mejor una de estas tocaría el cambio de aceite pero correspondería más adelante a las 10.000 vamos a cambiar el aceite y a esas 10.000 obviamente no solamente vamos a cambiar el aceite ¿ya? sino que van a haber otras tareas que vamos a tener que incluir en esta cantidad de tareas que se deben desarrollar en este equipo ¿ya? ¿qué más tiene que hacer un lubricador? enviar muestras de aceite para su análisis de los depósitos que correspondan esto lo vimos hace un tiempo atrás que les mostré un informe con respecto a eso ¿ya? por acá ¿qué tenemos? hay que engrasar ¿ya? hay que engrasar todos los puntos establecidos en pauta de engrase y de acuerdo al programa ¿ya? de acuerdo al programa engrasar que no es lo mismo que aceitar aquí estamos hablando que el viejito va a tener que ir con una engrasadora que es un elemento más 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 pesado que una aceitera una aceitera más pequeñita porque obviamente el aceite es menos viscoso la grasa es mucho más viscosa por ende necesita meter más presión a ciertos puntos y ahí nuevamente tengo que decirle cuántas bombeadas va a tener que hacer de este elemento ¿ya? porque uno le va a decir no son 15 gramos que tiene que ir incorporando en cada uno ya pero mejor digámosle de inmediato que estos 15 gramos corresponden a 3 bombeadas de su equipo ¿ya? ¿por qué sabemos eso? porque nosotros hicimos algunos ensayos de cuántas cuántas grasas salían cuando usted bombeaba su grasera y la peso y ah mira cada cada bombeada me arrojaba 5 gramos entonces eso se establece y se le dice porque por más que ese viejito tenga experiencia a usted nada le podría asegurar que siempre va a ser el mismo caballero que va a desarrollar esa tarea o la misma señora va a desarrollar esa tarea no sabemos no sabemos si los trabajadores van a cambiar en algún momento podrían cambiar también tienen que ser los encargados de cambiar filtros ¿ya van? también según programa y el programa es esa actividad de mantenimiento preventiva que le dije ¿ya? y quizás muchas veces algunas empresas lamentablemente esperan que el equipo falle y falló a tantas horas y ahí recién se acuerdan oye cambiamos el filtro no ahí está la respuesta por eso el equipo falló tiene tiene problemas ahí del lubricante del filtro ¿ya? mantener operativos todos los sistemas de lubricación de las máquinas y equipos de planta ¿ya? hay muchos muchísimos equipos y cada vez son más ¿ya? que vienen con sistemas de lubricación automática ¿ya? que se encarga no se encarga el operador de ir a lubricar los puntos no se encarga este lubricador de ir a lubricar algunos puntos ¿ya? sino que la propia máquina se autolubrica ¿ya? pero no no es tiene tiene que tener una pauta de mantenimiento también ese sistema de lubricación no vaya a ser que usted lo deje así libre pero hay hay elementos por ejemplo hay hay bombas en los sistemas de lubricación ¿ya? tenemos mangueras tenemos cañerías tenemos inyectores ¿ya? hay hay una serie de elementos que es el lubricador el encargado de mantenerlos ¿ya? y mantener lo operativo ¿ya? que es lo que es lo más importante mantenerlo operativo no vaya a ser que el equipo quede sin ¿ya? estos elementos y el equipo no va a estar lubricándose mantener un stock adecuado de lubricante ¿ya? y almacenados en condiciones convenientes ¿ya? esta actividad debe ser ejecutada sobre la base de un programa periódico de lubricación elaborado por el jefe del departamento de mantención de acuerdo con las recomendaciones de catálogos manuales de servicio de las máquinas o equipo o la experiencia que tenga la faena sobre este aspecto ¿ya? eh tiene que ser una mezcla ¿ya? muchas veces un un proveedor de aceite me va a decir no esto se tiene que cambiar constante este aceite ¿ya? porque ellos quieren que tú le compres más ¿no? pero uno igual va a tener que ir desarrollando eh estos análisis de aceite para ver cómo se está comportando el aceite ¿ya? y eso lo da la experiencia ¿ya? el know-how que tenga la empresa ¿ya? sobre la lubricación que es mucha hay mucha experiencia en muchos viejitos muy 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 capo en este en este árbitro ¿ya? esa era la tarea que tiene un lubricador ¿ya? pero también tenemos que saber cuáles son los objetivos ¿ya? que tiene la lubricación ¿por qué vamos a lubricar? ¿cuál cuál es el fin de lubricar? el primero de ello es disminuir el rozamiento entre dos superficies manteniendo una película de aceite entre ellas ¿ya? finalmente es lo que nosotros hablábamos cuando estamos viendo desgaste abrasivo adhesivo para que no se formaran estas partículas cuando chocaban dos superficies y se desprendían algunas de estas partículas nosotros teníamos que lograr disminuir ese rozamiento ¿ya? lo podíamos hacer inyectando aceite ¿ya? a presión para separar estas piezas hace unos tres semanas atrás hice una presentación un ex alumno que invité al ciclo de charla y nos habló de los chancadores sac ¿ya? y nos mostró lo más importante del molino sac para su continuidad operacional y para su vida útil el sistema de lubricación ¿ya? y tiene sistema de lubricación de alta presión de baja presión y cómo hace la inyección de presión de aceite para que el sistema cuando empieza a moverse se levante ¿ya? para para que parta de alguna manera no chocando piezas con piezas superficie con superficie entonces se genera una película de aceite que los separa muy potente ¿ya? muy muy alta presión ¿ya? ¿cuál es ese otro objetivo? si tienen un vistazo revisen eso les va a servir harto la la presentación de Ramón Astudillo anótenlo por ahí cuando tenga tiempo vea ese video es bastante bueno otro objetivo de la lubricación es disminuir los efectos del roce ¿ya? hay que disminuir los efectos del roce ¿ya? que es todo lo que he dicho desgaste abrasivo adhesivo ¿ya? disipar calor generado por el roce ¿ya? si hay dos superficies que están en contacto justamente hay la fricción o la frotación es como que usted se esté frotando las manos uno genera temperatura aquí también se va a generar temperatura y la temperatura afecta ¿ya? de sobremanera a todos los elementos incluyendo ¿ya? estas piezas de acero ¿ya? les va a poder hacer perder su capacidad de resistencia por ejemplo si esto fuera ambiente de un engranaje ¿ya? eh la alta temperatura localizada va a empezar no solamente a generar microsoldaduras que las vimos cuando estamos viendo el desgaste adhesivo sino también que va a hacer que pierda la resistencia ¿ya? propia del material por ende se van a empezar a fracturar las piezas entonces uno no puede permitir esa temperatura ese aumento de temperatura ¿ya? y si tuviese aceite y alguien me dice profe entonces vamos dejando aceite acá tiene el aceite correcto y ese aceite cuando cae ¿ya? cuando cae va a caer acá en un pozo de aceite ¿ya? una vez que se lubrique y va a haber una manguerita va a haber una manguerita que lo va a llevar y lo va a volver a dejar ahí pero si yo tengo este circuito ¿ya? este circuito de lubricación ¿ya? constante va a llegar un momento que usted va a volver ¿ya? a atomizar el aceite para que llegue acá y que vaya lubricando pero cada vez va a ir tomando más temperatura porque el aceite ¿ya? capturó ese calor ¿ya? y se lo llevó con él y quedó el calor acá abajo ¿ya? entonces cuando usted vuelve a succionar el aceite para llevarlo ese aceite va con una temperatura mucho mayor por ende usted con el aceite ¿ya? va quitando el calor ¿ya? que se genera en estas piezas pero también se tiene que preocupar de la otra parte ¿qué hacer con ese calor con ese exceso de temperatura? entonces aquí usted va a decir no profe yo aquí tengo que este circuito tengo que mejorarlo ¿ya? este circuito ¿ya? lo voy a mejorar y por ende voy a hacer acá y luego y ahí usted acaba de hacer pasar ¿ya? a su aceite ¿ya? a un serpentino a un intercambiador de calor ¿ya? a un radiador ¿ya? a un radiador en donde usted aquí instaló un ventilador para allá es un ventilador ¿ya? y lo va enfriando y va enfriando el aceite le va quitando el calor eso hace que la temperatura baje ¿ya? llegando nuevamente y manteniendo una temperatura ¿ya? razonable del aceite porque si no nos preocupamos de enfriar el aceite estas piezas metálicas van a empezar a aumentar la temperatura y va a hacer que el aceite aumente la temperatura también el aumento de temperatura en el aceite es súper dañino se pierden sus propiedades ¿ya? y entonces cuando usted vuelva a lubricar ya no va a lubricar como antes y eso va a hacer que la temperatura se vaya totalmente de forma exponencial el aumento de temperatura de estas piezas ¿ya? porque ya no lo están lubricando no están lubricando con un aceite que está caliente ¿ya? con un aceite que ha perdido sus capacidades sus cualidades sus características y esto va a llegar a ser un final de este sistema muy rápido entonces dentro de estos procesos de lubricación ¿ya? hay hay muchos equipos ¿ya? que que tienen ¿ya? que tienen sistemas de de lubricación ¿ya? que son automáticos y sus y sus radiadores ¿ya? lo tratan de sacar de hacia afuera ¿ya? por ejemplo las palas tienen como una especie de abanico en un lado que según la temperatura y donde les toque trabajar van sacando estos abanicos para que se vayan enfriando con la temperatura exterior ¿ya? que así todo es más baja que la temperatura que se genera acá obviamente ¿ya? y con mucha ventilación con muchos extractores o ventiladores dependiendo cada sistema que va a ser también la lubricación protege la superficie de la oxidación ¿ya? entonces una superficie se puede oxidar completamente ¿ya? y por ende nosotros vamos a utilizar un aceite que va a tener va a tener un aditivo que se va a llamar anticorrosión ¿ya? porque recuerde el antioxidación protege al aceite ese aditivo va a proteger el aceite no protege a la superficie el anticorrosión el anticorrosión si protege ¿ya? a la superficie ¿ya? y eso es lo que nosotros queremos de la lubricación que proteja la superficie de la oxidación ¿ya? obviamente va a tener aditivo anticorrosivo y antioxidante como cada vez que se están generando estos movimientos estos movimientos de dos superficies sí o sí por mucha lubricación que nosotros dejemos van a haber partículas en suspensión que pueden ser partículas generadas por esta fricción entre dos piezas o partículas que entran del exterior ¿ya? partículas contaminantes ¿ya? la sílice y nosotros queremos sacar esa sílice que si llega a estar en contacto por acá en alguno de estos puntos ¿ya? de contacto de nuestro sistema ¿ya? va a causar un gran daño porque es una partícula muy dura muy abrasiva ¿ya? si tengo que eliminarla lo antes posible entonces el aceite también va a tener la capacidad de llevarse esa partícula ¿ya? profe después usted va va a generar esta acá usted va a poner una bomba ¿cierto? entonces vamos a poner una bomba que va a tomar el aceite y va a llevarlo nuevamente para arriba y hacer todo el circuito pero también vamos a agregar ¿ya? unos filtros ¿ya? se van a agregar unos filtros en el sistema pudiendo haber filtros de baja filtros de alta ¿ya? pero va a tener filtros de su sistema y así tomamos estas partículas que estaban en el sistema en suspensión al succionarla la captura este filtro ¿ya? y así nosotros podemos ir eliminando las partículas que están en nuestro sistema que son muy dañinas ¿no? según lo mismo la lubricación tiene ese objetivo a arrastrar las partículas ¿ya? que son desprendidas por el desgaste o que entran también por temas de contaminación una u otra la fricción la fricción tiene que ver con las fuerzas ¿ya? que se generan cuando uno quiere hacer un movimiento y hay una fuerza que se contrapone ¿ya? que es esta esta posibilidad que tenemos que sacar nuestro equipo del reposo ¿ya? nosotros no si tengo una caja no significa que yo tengo la seguridad de que la voy a mover tengo que empujar y a medida que usted está empujando y generando más y más fuerza recién ahí la caja empieza a avanzar ¿ya? no es porque a usted se le ocurre voy a mover esta caja y va a empezar el movimiento para nada ¿ya? tiene que pasar un proceso ¿ya? en donde eh se genera la rotura de la fuerza de roce tenemos que romper la fuerza de roce para poder generar un movimiento ¿ya? las fuerzas de roce son fuerzas producidas entre cuerpos en contacto y que por su naturaleza oponen resistencia a cualquier tipo de movimiento de uno con respecto al otro o sea acá está este individuo tratando de empujar la caja ¿ya? nosotros sabemos que el contacto entre dos superficies se ve afectada por rugosidades propias de ambas superficies ¿ya? y por lo mismo en muchas ocasiones se han hecho muchos ensayos de los diferentes materiales de las diferentes superficies y ya se tienen algunas tablas asociadas a los coeficientes coeficientes de roce por ejemplo mu s mu s es el coeficiente de roce estático ¿ya? porque tengo el mu k que es el coeficiente de roce eh cinemático porque cuando usted está sacando un elemento de la de la inercia ¿ya? de la inercia cuando usted está sacando un equipo de la inercia ese equipo te está tomando te está generando una resistencia contraria ¿vale? si yo empujo hacia la derecha el sistema me está generando una fuerza contraria tengo que romper eso y tengo que romper esta fuerza que se provoca acá abajito aquí hacia allá ¿no? este vector ¿ya? está en contra de este vector que está acá arriba ¿ya? el vector que está allá arriba es mucho más grande que está allá abajo correcto por ende va a empezar a moverse ¿ya? se va a empezar a mover el sistema ¿ya? y nosotros tenemos que tener algunas consideraciones por ejemplo tenemos que conocer el peso propio de lo que queremos mover porque así nosotros tenemos la normal ¿ya? acá nosotros le daríamos el nombre a esta como W W y esta N que es la normal a esta la fuerza de roce y esta es la fuerza entonces aquí me dice mira para poder generar movimiento para poder generar movimiento ¿ya? yo necesito hacer lo siguiente tengo que tomar la normal ¿ya? tomar la normal y multiplicarlo por el coeficiente de roce estático ¿ya? que tengo que ver cuáles son las superficies por ejemplo una superficie va a ser de concreto la otra superficie va a ser de acero busco table y me dice mira el coeficiente de roce de esto son 0,8 ¿ya? es adimensional el coeficiente de roce entre el concreto y la madera es de 0,6 el coeficiente de roce entre el vidrio y el hielo ¿ya? 0,99 y ahí hay hay tablas que me indican que me indican eso ¿ya? me indican el valor de cada coeficiente de roce de su sistema ¿ya? metal con metal madera con madera ¿ya? la magnitud de la fuerza de roce depende del tipo de roce existente existente entre la superficie de las magnitudes de las cargas que actúan sobre los cuerpos que se desplazan y de la calidad de la superficie que se está rozando ¿ya? entonces yo al tener esta fuerza por ejemplo esta fuerza yo voy a saber cuál va a ser la fuerza que tengo que romper para hacer ese movimiento y sacarlo de la inercia ¿ya? ahora voy a tener dos tipos de roce como hablamos anteriormente ¿ya? un tipo de roce totalmente estático que es donde yo tengo que sacar a mi cuerpo a mi cuerpo de la inercia ¿ya? y es donde usted va a tener que generar la mayor fuerza porque una vez que ya esté en movimiento la el coeficiente de roce entre el coeficiente de roce el coeficiente de roce estático es mayor el coeficiente de roce cinemático ¿ya? aquí existe resistencia sí mucho menos que en el estático ¿ya? pero existe entonces el coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce cinemático por lo mismo en muchas faenas cuando se detiene un proceso por alguna falla ¿ya? eh por ejemplo el 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 libio que vino a exponer la semana pasada que es un un supervisor de la minera centinela nos contaba de un viejito que se cayó al a la correa transportadora y se iba directamente al chancador ¿ya? eh le detuvieron el proceso pero esa sienta transportadora ¿ya? quedó con carga quedó con material ¿ya? quedó con material ¿ya? y por ende para darle el funcionamiento nuevamente si pusieran de inmediato por ejemplo ya vamos vamos a apretar acá el on el off ¿ya? el on el off y alguien diga no vamos a darle el ok para que inicie el proceso ¿ya? mueven esta perilla para arriba ¿ya? va a empezar a funcionar el motor y el motor probablemente si no tiene un buen sistema ¿ya? de de que regule las tensiones máximas ¿ya? se les quemaría probablemente más que quemarse se va a bajar y va a apagar toda la la planta toda la planta se va a ir a un blackout ¿ya? porque va a ser un mucha la energía eléctrica que va a necesitar ese motor para sacar de la inercia la cinta transportadora ya le cuesta empezar a mover la cinta transportadora cuando está vacía imagínense con carga entonces aquí no va a quedar otra ¿ya? que los muchachos se van a tener que subir ¿ya? a punta de pala ¿ya? ahí los viejitos y viejitas se van a tener que trabajar para sacar todo el material que está sobre la cinta transportadora ¿ya? y así poder dar el inicio ¿ya? al funcionamiento nuevamente y ahí se empieza a cargar la cinta nuevamente ¿ya? la cinta transportadora los primeros minutos los primeros segundos empieza a funcionar en vacío ¿ya? o sea empieza a funcionar sin carga y cuando ya lleva una velocidad más constante se vuelve y se nuevamente se empieza a cargar para que empiece el movimiento ¿ya? esto llévelo a los automóviles también pues imagínense siempre le han dicho oiga usted tiene que sacar su automóvil cuando lo saque de la inercia en 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 primera ¿ya? no se le ocurra sacar su automóvil ¿ya? en en cuarta ¿ya? ahí ¿y esto qué significa? que la primera su disco interno en la caja de cambio tiene disco que genera más torque y menos velocidad ¿ya? entonces en primera en primera más torque menos velocidad ¿ya? y en quinta es menos torque y más velocidad ¿por qué no necesito tanto torque en quinta? porque ya usted está a más de cien o ochenta kilómetros por hora ¿ya? entonces no necesita sacar su automóvil de la inercia su automóvil ya está avanzando ¿ya? usted tiene que romper la resistencia que le genera el coeficiente roce que está entre los neumáticos y la y el asfalto y eso y también la resistencia que se opone en el el viento propiamente tal ¿ya? el avance propio ¿ya? y ahí también vemos la parte aerodinámica que no es parte de acá pero ahí está entonces que un roce estático ¿ya? tengo que aumentar mucho más la fuerza para sacarlo y es donde se genera muchas veces la mayor generación de partícula abrasiva porque ahí estoy sacando de la inercia de la superficie entonces se empieza a generar estos cortes de la superficie entre superficie pero el roce estático tampoco de cierto modo tampoco es tan malo por ejemplo yo le pongo el caso de los sistemas ABS de los vehículos donde ahí funciona obviamente con este principio donde el roce estático por eso las ruedas tratan de girar y no se quedan bloqueadas para para evitar el roce cinemático y funciona solamente con roce estático porque así el frenado va a ser mucho mejor y van a poder controlar obviamente mucho mejor el vehículo sí totalmente obviamente vamos a ver las diferentes aplicaciones y si no tuviese el roce estático en los frenos sería estaríamos mal también pero ahí se genera otra situación Ismael que son los tipos de roce que muchas gracias por lo que usted me está indicando voy a tener un roce deslizante que es el que me genera ya mayor temperatura mayor desgaste ya pero si me voy por el punto de vista de lo que indicaba Ismael me sirve bastante el roce deslizante muchas veces ya pero te va a depender la aplicación tengo el roce de rodadura ya el roce de rodadura que obviamente menos energía que el roce deslizante y finalmente el roce fluido que en mi en mi sistema interno a lo que estamos asociando acá tribología me gustaría que todos tuviesen ese roce fluido porque de alguna manera es donde menos impacto y menos problemas me trae este este roce tanto roce estático o cinemático el roce deslizante se produce siempre entre dos superficies que se encuentran con movimiento relativo y aquí se ve este individuo que está tratando de empujar esa roca y obviamente el piso el suelo le genera una resistencia alta nosotros tenemos que romper este roce tenemos que romper ese roce esa fuerza de roce y sabemos ya cómo se calculaba la fuerza de roce tenemos que saber el peso de la roca porque así saco mi normal y lo multiplicamos por el coeficiente de roce y así digo mira esta fuerza de roce o sea esta fuerza que está generando este individuo tiene que ser mayor esa fuerza de roce si es mayor va a haber movimiento si es igual va a estar en el momento inminente antes del movimiento lo vamos a sacar recién de la inercia y si es mayor ya vamos a tener movimiento lo vamos a poder sacar entonces este roce no lo desearía en mi sistema interno por ejemplo en un rodamiento alguien puede decir profe pero en un rodamiento no me diga eso yo he visto los rodamientos y los rodamientos claramente tienen un un roce que se da que se da más que nada por rodadura porque al interior usted tiene muchas muchas bolitas las vamos a ordenar después las voy a dibujar primero después me voy a dedicar a ordenarlas entonces todas estas son las bolitas que están en la pista interna de su sistema generando esta este trabajo propio del rodamiento como está girando nosotros diríamos oye pero esto siempre va a tener un roce de rodadura que gira tiene la posibilidad de girar el la fuerza de roce que me genera una un roce de rodadura es muy pequeño es muy pequeño es 0,0 algo es muy pequeño pero cuando es deslizante a ella empieza a aumentar por sobremanera y cuando pasa eso por ejemplo hay rodamientos que los tenemos que lubricar de forma automática tenemos que ir con la engrasadora muchas veces y si nosotros exageramos la cantidad de grasa en nuestro sistema aquí es como que si usted estuviese generando grasa grasa es muy importante que tenga grasa porque así va a funcionar y va a poder sacar el calor y etcétera y tiene muchas ventajas pero si nosotros generamos mucha grasa o lo otro si nosotros empezamos a generar un aumento de temperatura de nuestro sistema esta grasa va a empezar a perder su viscosidad y se va a empezar a solidificar se va a empezar a solidificar ¿por qué? porque el aceite se va a poder escapar se va a poder evaporar se aumenta la temperatura ¿y qué es lo que va a ir quedando? va a ir quedando ya la el espesante con poco aceite ¿no? y ese espesante finalmente va a transformarse como como que fuera barro como que usted estuviese cuando quiere salir del barro con algún automóvil muchas veces lo aceleran lo aceleran y se hunde más esto está pasando es más la resistencia es más el roce ¿no? y por lo mismo cuando está enterrado en barro es mejor poner una maderita o echar alguna especie de pasto seco para hacerle una camita para que después pueda subirse ahí su rueda ¿no? una madera lo que fuese ¿no? con el fin de que no siga en contacto con lo que está pasando acá hay claramente hay hay un un sistema que está generando mayor resistencia y esto ojo pasa en los rodamientos y se transforma un rodamiento que tenía un roce de rodadura a un roce deslizante ¿ya? esto es lo que nosotros muchas veces vamos a buscar en nuestro rodamiento ¿ya? un roce rodante ahí se ve el viejito obviamente más aliviado en mover esta piedra ¿ya? imagínese antes de de descubrir la piedra la la rueda ¿ya? los los seres humanos los primitivos tenían que empujar estas piedras ¿ya? así mismo se ve que movieron algunos moai poniendo árboles y estos árboles se se iban generando como un roce deslizante del moai sobre ellos ¿ya? el roce deslizante es el producto entre dos piezas con movimiento relativo una de otra donde una de las dos giran sin reparar sobre la otra y tal como indicaba su compañero los frenos ABS van teniendo ese esas tienen unos sensores que a medida que siente que el primero los vehículos antiguos uno apretaba el pedal y se frenaban los neumáticos y es donde el vehículo usted perdía la gobernabilidad del vehículo es típica las películas que el vehículo se mueve bueno a todos lados cuando frena y se mueve se mueve y muchas veces se volcaban ¿ya? los frenos ABS cuando sienten que se está deslizando el auto sueltan ¿ya? para que vuelva a tomar el camino y después vuelven a frenar y están así en ese constante por lo mismo cuando uno pisa los frenos ABS es como que hubiese una especie de 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 palpitación en el vehículo en su pie ¿ya? específicamente ¿ya? eh que que está asociado a esto al roce rodante al roce deslizante ¿ya? eh es importante si bajamos mucho la la carga aquí la fricción es muy muy baja ¿ya? entonces con una pequeña fuerza nosotros podemos mover ¿ya? y se utilizan eh fuerzas de fricción muy bajas para hacer los cálculos asociados a esto pero una que es mucho mucho mejor ¿ya? para nuestros equipos para nuestra aplicación que estamos viendo porque a lo mejor alguien me dice el profe pero para esto es un accidente no no ahí sí no me gustaría un roce fluido porque ahora hoy en día aprovechando el ejemplo que está con lluvia ¿ya? si usted va con su automóvil y su neumático ¿ya? están desgastados no tienen eh la banda de rodadura ¿ya? donde ahí se mete la guta ¿ya? para cuando la rueda va sobre el pavimento como la rueda va sobre el pavimento y se pone el agua acá ¿ya? el 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 vehículo ¿ya? podría estar totalmente descontrolado porque no lo vas a controlar tú el 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 vehículo va a tomar la dirección que él desee ¿ya? porque tú lo acabas de perder porque no hay contacto deslizante no hay contacto rodante sino que un contacto un roce fluido y eso significa que el vehículo se te puede ir para cualquier lado y ahí es donde están ocurren los accidentes o o tú quieres frenar y el vehículo no te va a hacer caso va a seguir de largo y te vas a encontrar con el otro vehículo enfrente ¿ya? eso pasa sobre todo en los vehículos que tienen su neumático eh desgastado ¿ya? porque por ahí por esa parte se va el agua y la parte que está eh del neumático que está más ancha aquí vemos un neumático como un corte de neumático ¿ya? esa va a ser la parte de un neumático de abajo ¿ya? el contacto es un neumático ¿ya? que está ahí bastante inflado ¿ya? pero es para indicarle que aquí no va a tener esa banda de rodadura ¿ya? esta banda de rodadura esa banda de rodadura y se corta ahí 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 usted lo ve ¿ya? entonces el el agua que está acá abajo se va a ir por ahí ¿ya? y en esta parte entre el contacto del neumático y del pavimento el agua se va a ir hacia el lado y va a cubrir acá si este espacio muchachos si este espacio es más pequeñito es más pequeñito más que sea pequeño se ha ido desgastando esta parte de neumático y cada vez es menor esta banda de rodadura el agua no va a entrar no va a alcanzar a entrar a llenarse ahí y va a tener esta especie de roce fluido que genera mucho accidente cuando hay lluvia ¿ya? mientras mayor contacto tengo entre el neumático y el pavimento mejor adhesión y más velocidad puedo tomar ojo es importante eso pero aquí no estamos en una pista de automóvil ¿ya? esta no es una pista de carrera no son autos de fórmula 1 se han dado cuenta los neumáticos de la fórmula 1 no tienen esa pista de rodadura ¿ya? y y es porque requieren mayor adhesión entre el neumático y el pavimento para poder tomar mejores mayores velocidades ¿ya? insisto si si fuese una pista de automóviles nosotros mismos le desgastamos esto ¿ya? ahora cuando en la fórmula 1 los que les guste la fórmula 1 y han visto carreras cuando hay vías nubladas y puede empezar a llover ellos de inmediato dicen ya cambio de neumático no me sirven esto y ahí le ponen neumáticos con con el dibujo de la banda rodadura porque si ahí sí que tendría el accidente yo tengo el roce fluido que es el producido entre la superficie de dos piezas en movimiento relativo entre ellas cuando se interpone entre las superficies un fluido de modo que las capas del fluido deslizan con respecto a la superficie de la otra entonces acá tengo mi elemento que quiero mover ese tronquito por ejemplo tengo la superficie que está acá abajo y entre ellos yo pongo una capa de aceite entonces empujo mi con una fuerza mi maderita que está aquí el muchacho y este se va casi flotando ojo que no estoy analizando acá flotación sino que es tan sencillo avanzar tan sencillo avanzar que aquí la fuerza de roce es mínima pero ojo quieras o no si yo genero mucho movimiento mucho movimiento constante por ejemplo un eje igual tengo aceite este aceite va a empezar a aumentar su temperatura porque cada movimiento hace que haya un corte del aceite interno y ese esfuerzo que se genera entre las capas del aceite te genera temperatura mínima pero como acá tú estás girando ya no sé 1600 RPM tu rodamiento vas a lograr que aumente la temperatura sí o sí de tu aceite por ende lo tienes que enfriar las piezas mecánicas sometidas a movimientos relativos se debe procurar un roce fluido las piezas antes de iniciar el movimiento están sometidas a un roce estático una vez que inicia el movimiento el roce estático se transforma en un roce cinemático lo que habíamos hablado anteriormente muchachos creo que por ahora estaban ingresando otros compañeros del otro paralelo nos pasamos tres minutitos pero bien terminamos esta parte entonces nos quedamos para una próxima sesión con y